De Salta a la Banca estuvimos con la banda que están presentando su nuevo disco y preparan su show para el 30 de mayo en el Estadio Malvinas. ¿Los escuchamos? ¿Tenés ganadas? Ya mismo. Dale. Tres y la vas y entrega un beso, tres y la vas por los excesos. Estamos con Salta a la Banca, ¿cómo les va acá presentes? Banner de fondo con la presentación que se viene de Eureka. Cuénteme un poco cómo lo vienen palpitando porque ya estamos cerca del 30 de mayo. ¿Cómo fue todo este proceso? Una propuesta muy nueva, ¿no? Sí, estamos muy contentos. De hecho, vos nos escuchaste recién que nos estábamos disputando el Banner. Así que estamos como muy fanáticos del disco. Sí, es una apuesta nueva en el sentido del audio y de un montón de cosas un poco más complejas y más sofisticadas que hemos puesto en práctica en este disco. ¿Ya tienen planeado, va a estar Eureka top, algún tema también de los clásicos? Sí, yo creo que lo que ahora es la propuesta clave, vaya la propuesta. Me parece que el objetivo más inmediato ahora es poder hacer que todo ese viejo que todavía nos sigue conmoviendo nosotros también y nos sigue gustando. Tengo muchas ganas y seguramente los chicos también tenemos muchas ganas de ser temas viejos en este show también. pero tratar de tocarlos de otra manera, tratar de desarrollarlos de otra perspectiva a nivel sonora y creo que va a salir, estamos laburando un montón, estamos todo el tiempo dentro de la sala, así que va a salir.